¡Familia Hexatlón! Ya hemos registrado tiempos de las mujeres del equipo rojo. Tiene que definirse aquí quién de ellas va a ser la capitana del equipo rojo durante la semana. ¿Por qué no sucedió esto en la batalla, la primera del día de hoy? Porque el partido, porque la competencia quedó 10 a 0 a favor del equipo azul. Las mujeres no registraron tiempo en el equipo rojo y por eso no habíamos definido la capitana. Lo que sí pasó en el equipo azul. Porque la rebelde Valeria Sofía Rodríguez se convirtió en la capitana durante la semana. Recordemos que hoy estamos jugando por la familia. ¡Qué beneficio! ¡Mira los números! ¡Cómo van! ¡Acuérdate! ¡Aquí va! ¡Como van! ¡Como van! ¡Como van! ¡Como van! ¡Ya vieron el número! ¡Y a colocar las tablas en posición! ¡Ida y vuelta para Catering! ¡También para Raquel! ¡Vamos, Catering! ¡Vamos a ver! ¡Ahora que está! ¡Vamos Catering! ¡Vamos de la meta! ¡Para Catering también Raquel Bequer! Comienzan a derribar Y comienza la locura en el área de la puntería Le quedan 5 a Raquel Le quedan 4 a Katherine Le quedan 3 Le quedan 2 Le quedan 3 a Raquel que se ha recuperado Falla No derriba Ha caído el empate Allí está el grito de la victoria para la leyenda Katherine Ibargüen colocando 4 a 4 a la pizarra Allí está el grito de victoria Para Katherine Ibargüen 4 a 4 a la pizarra Su tiempo 2.30 a 38 Hoy tenía que gritar después de esta victoria Ya que esto nos acerca más a poder traer nuestras familias Para verlas Creo que es uno de los sacrificios más grandes Que asumimos al tener ese compromiso de competir en el Zatlón Por eso siempre que me dicen que es un beneficio de llamada O de que mi familia venga O de sentirnos más cerca Corro con las ganas Y por eso ese grito Porque yo quiero que mi mamá venga Que venga Alexander, mi pareja Y si puede traer a mi perro pues que rica Y si puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no se puede traer a mi perro pues que no